Quiero más de Alto Chiquín, ahí está, más de los Inocentes del Amor. Y ahí están los Inocentes del Amor, esta nueva fraternidad que el sábado van a estar participando con mucha fe y devoción a la Virgencita de las Nieves. Una gran cantidad de jóvenes presentes. De una manera bien distinta y diferente de verse, solo por contactos con mi Bolivia. Lograr a Rambo a su sexto aniversario, el 5 de diciembre, cumplimos seis añitos de estar junto a ustedes. Mucha agilidad en los jóvenes, en los hermanos amigos quienes son parte de esta gran fraternidad, los Tincus Inocentes del Amor. Y estamos gracias a joyas, payeles, realizan joyas en oro de 18, 20, 22 quilates, anillos, aretes, gargantillas, anillos para 15 años, matrimonios. Si usted tiene un compromiso, le va a ir a decirle a la novia, vida mía, quiero casarme contigo. Ya no busquen más, vayan a hacer joyas, paye, y allá les van a realizar un hermoso trabajo. Joyas, paye, si de joyas se trata, solo paye. Los caprales, unión de amigos, también presentes. Esperemos que el sábado esta entrada esté mejor organizada. Que no solo esté cosecheando la señora Juana Chipana, por toda la avenida ahí cosecheando su vida y bajada. Que todos los hermanos amigos de la directiva también trabajen. Los delegados de cada fraternidad apoyen. Para que esta entrada sea la más linda, que no paren, que no haya esos paches, que no haya el consumo de bebidas alcohólicas, demostremos nuestra fe y devoción a nuestra Virgencita de las Nieves. El sábado hemos visto a muchos jóvenes a altas horas de la noche, muy, muy mareaditos ya. Entonces espero que, el domingo, perdón, en la pre-entrada, esperemos que este sábado no se repitan esas imágenes. Demuéstrenos su fe y su devoción. En los locales ya, párense de cabeza, yo digo, ¿no? Párense en los locales, bailen. Ahí sírvanse uno, dos, tres, los que ustedes gusten. Pero, en lo del recorrido, en nuestra entrada, demostraremos nuestra fe y devoción. Hagámoslo bien conscientes. ¡Eso! No seamos nosotros mismos, no nos volvamos nosotros mismos enemigos de nuestro folclor. Atención, hermanos. Este sábado, con mucha fe y devoción. A no olvidarse. Los caporales Unión de Amigos, por ejemplo, son... Van a entrar con el número donde están los caporales Unión de Amigos. Ellos, por ejemplo, van a entrar en el número tres, si miren, están al final acá. Según el rol de la Asociación de Conjuntos Folcoicos, Sagrado Corazón Alto Chijini. Primero es la Autóctono Comunidad Llatamayo. Dos, Inclus Tecnológico Marcelo Quiroga. Tres, caporales Verdaderos Unión de Amigos, a quienes los vemos en pantallas. Cuatro, los Tobas Deportivo Cultural Becker. Cinco, caporales Sagrado Corazón de Quetzalos. Seis, caporales Cascadores de Oro. Siete, Boceniana Fortunada Cultural Buenas Feras. Ocho, la Diablada Los Diablos Bobas. Nueve, caporales Juventud de Naciente. Diez, Morenada Juventud de Ríos Perdidos de la Villamil de Herrada. Once, los caporales Simón Bolívar. Doce, Tobas Nueva Generación y Tobas Nueva Generación Virgen de las Nieves. Y penúltimo, Tincus Inocentes del Amor. Número quince, los Huacas, los Seños Huacas. Hasta acá grabamos el fin de semana. Porque ya después estaba muy desordenado. Y van a ver ustedes estas imágenes. No había ni el estandarte de la fraternidad. Ahora nos vamos a los Tincus de la Ingeniería Industrial. Vámonos a acabar con la pre-entrada.